En 2022 se cumplirán 125 años del hallazgo de la Dama de Elche. En la UMH ya han comenzado a celebrarlo y, para ello, la Cátedra Dama de Elche ha organizado varias actividades. Una de ellas es la presentación del libro La Dama de Elche. Una nueva mirada a la escultura. Su autor es Francisco Vives, director de esta Cátedra de la UMH. En esta obra relata los avatares sufridos por el busto desde su descubrimiento hasta la actualidad y aporta nuevos datos de la pieza y del entorno en el que se originó. El libro se presentará el lunes 13 de diciembre a las 7 de la tarde en el Museo Arqueológico y de Historia de Elche.